El primero 120 días, entonces lo tenemos considerado para las primeras semanas de febrero, como lo marcaba la ley, mientras el Congreso no modifique nada más, pero independientemente de ello, pues le estaremos dando a conocer, ya estamos también a unos cuantos días de terminar la entrega a recepción, como lo marca la ley, le estaremos también a conocer dependencia por dependencia, qué fue lo que encontramos.